La vitalidad de Porfirio Díaz era que los pueblos indígenas, imagínense, los pueblos originarios tenían acaparadas las tierras cuando eran los legítimos dueños de todo el territorio nacional. Para que vean los encandilados lo hipócrita de su iluminado, allá anda en Sonora entregando tierras a la tribus Yaqui, 30 mil hectáreas y dándose baños de pureza de buen samaritano. No es que realmente le interesen los indígenas o algo parecido, está lejos de la realidad, sino que todo lo que hace es por razones electorales y además quiere este zángano parasitario que su nombre quede en la historia como el protector de los pueblos originarios, el que él les devolvió las tierras y el que él les hizo justicia. Es todo lo que quiere. Según él es el que llegó a devolverle y a proteger a los indígenas de todo el maltrato que han sufrido los indígenas desde la llegada de los españoles. Eso es lo que quiere él. Pero, ¿por qué quedarse con 30 mil hectáreas de regresárselas a los yaquis? ¿Por qué no 50 mil? ¿O por qué no 100 mil hectáreas? ¿O por qué no un millón? ¿O tal vez millones de hectáreas habría que devolver a los yaquis y a los indígenas? Y no solo eso, que son los dueños de todo el territorio. Si nos ponemos a pensar que son los dueños de todo el territorio, los indígenas, de todo el territorio nacional, pues de una vez reconocemos, hay que reconocerlo y devolverle a los mexicas, a los mexicas, sí, a los mexicas, todo lo que es la Ciudad de México, todo el Valle de México les pertenece. Y así, hasta los mayas también, a la península, todo la península, hay que devolvérsela a los mayas, el Bajío, el Occidente, a los huicholes, pues al que se apunte. Hay que regresar todas las tierras de los pueblos originarios porque ellos son los verdaderos dueños de todo México. ¿Y por qué pararnos en México? Hay que ir para el norte también. Hay que obligar a los doringos que regresen las tierras a todas las tribus americanas. Hay que hacerlo. ¿Por qué parar en México? Decía que este güey es un hipócrita porque mientras dice que devuelve tierras a los yaquis, ¿a quién le expropió a este güey las hectáreas de terreno para hacer su aeropuertito Caguengue? ¿A quién? ¿Y su refinería de dos bocas? ¿A quién les expropió todos esos terrenos? ¿Y su tren maya? Que todavía está en problemas ahí, que no puede terminar un tramo. ¿A quién les expropió todas esas tierras? ¿A quién? ¿Y el tren sísmico, que también tiene problemas ahí con los ejidos y todo ese desmadre ahí con los indígenas de Oaxaca, Chiapas? ¿A quién les expropió todas esas tierras? Pues a los que él, según él, dice proteger. Es un hipócrita. Todo lo que hace es para quedar bien. Según él, con esto va a aumentar su popularidad y va a quedar en los libros, registro, que él protegió a los pueblos originarios y que él les devolvió las tierras. Y si esas vamos, pues vamos a regresarnos después de la conquista. Después de la conquista, son los dueños de todo México. Hay que regresarles todo México a todos los pueblos originarios. Y todo aquel que no sea indígena, que no sea originario, pues a salirnos de México. Adiós México, porque México, todo el territorio mexicano les pertenece a los pueblos indígenas. Para despojar a los pueblos de sus tierras, de sus aguas, se cometieron muchas injusticias en todo México. En la península de Yucatán, los mayas fueron despojados de sus tierras. Los totonacos en Veracruz, los mayos y, como todos sabemos, los pueblos yaques. La mentalidad de Porfirio Díaz era que los pueblos indígenas, imagínense, los pueblos originarios, tenían acaparadas las tierras. Cuando eran los legítimos dueños de todo el territorio nacional. Y como los pueblos indígenas tenían acaparadas las tierras, había que despojarlos y entregar esas tierras a los hombres de negocios nacionales y extranjeros, porque se necesitaba el progreso. Así se cometieron grandes injusticias. Todos los pueblos originarios sufrieron mucho.